Música Televidentes de Enlace de Televisión, hola que tal, saludos a esta hora de la noche Como siempre nos encanta compartir con ustedes en este horario de 9 a 10 de la noche Cuando el reloj ya marca las 9 y 4 minutos de este día domingo 24 de septiembre del año 2017 El último domingo del mes de amor y amistad ya porque el próximo domingo estaremos ya en el décimo mes del año 2017 Esto va rapidito, rapidito es rapidito Ariel Quiceno, Mendoza que tal, buenas noches como lo han tratado ¿Qué tal, coche? Buenas noches, saludos para ustedes, obviamente para todos los televidentes Que ahí está la montaña, saludos a nuestro canal En la ciudad de Guadalajara, en la región de Matalina Medio En la ciudad de Cucaramanga, en Cúcuta, en Cosa Y no nos puedes responder Nuestro saludo igualmente a través de la web A través de la web, a través de la web, Facebook Nuestro saludo Presente otra vez el saludo Porque no, no está El sonido no No es el mejor ¿Ahí nos escuchas mejor? ¿No es saber? No Bueno, entonces vamos a cerrar el torneo de Pochino Sí, mientras que encuadramos acá el tema de audio con Ariel Quiceno Le presentamos excusas a todos nuestros televidentes Decir que se ha jugado la fecha número 13 de la Liga Águila del Fútbol de nuestro país A esta hora termina un juego Quedan pendientes dos compromisos Dos compromisos aplazados Por disposición de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano Y quedarán aplazados esperando cuando sean reprogramados estos dos partidos Decir también que ya está lista la fecha número 14 de la Liga Águila Donde Alianza enfrentará el próximo lunes, de este lunes en 8 Al 11 Caldas en Barranca Bermeja Partido que se jugará, que se disputará a las 8 de la noche En el estadio de fútbol de nuestra ciudad Ahora sí presentamos el saludo de Ariel Quiceno Mendoza Hola Ariel, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo lo han tratado? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Pocho? Buenas noches, ahora sí, ¿no? Ahora sí, bueno, nuevamente entonces el saludo Para todos nuestros televidentes en nuestra ciudad y la región Qué rico poder estar aquí con todos ustedes a esta hora de la noche Atentos a leerlos, a leer sus mensajes, sus comentarios En generalidades o del tema que estemos tratando A través de nuestro fanpage Estuvo usted de cumpleaños el viernes, ¿qué tal? ¿Cómo la pasó? ¿Qué tal ese día? Excelente, gracias a Dios Vi por ahí muchos mensajes en las redes Exactamente, agradeciéndole a cada uno de los amigos, de los familiares De los que se tomaron un momento, un minuto para dejarnos el mensaje A través de Facebook, las llamadas, los mensajes también En fin, muy, pero muy agradecido por los lindos mensajes Y de saber que lo quieren a uno tanto, pero tantas personas en Barranca Bermeja Bueno, ahora sí entramos en materia Ariel Y ahora usted de la Liga Águila, lo que sucede en el fútbol profesional colombiano Sí Hay que recordar que Alianza Petroleras no jugó El partido fue aplazado por temas de transporte Enfrentado al Atlético Willian a esta fecha número 13, hoy domingo Y, bueno, se aplazó este partido Porque el tema de movilidad, Barranca Bermeja solo Tiene una línea aérea Que le presta ese servicio al puerto petrolero Y, por lo tanto, pues se presentó esa dificultad No pudo viajar a Alianza Petroleras La Neiva se aplazó este partido Veremos qué pasa en lo que viene Y cuando se reprograma este encuentro en el estadio Plazas Alcid Veamos Mirando, Ariel, el tema Alianza va a jugar el próximo lunes en Barranca Bermeja Sí El próximo lunes en Barranca Bermeja es dos Lo más cercano por el tema Uno creería que es esa mitad de semana No se puede Vendría Alianza a utilizarlo tal vez En la semana de la jornada eliminatoria El fin de semana creerá y fecha ¿La otra esa mitad de semana? No, no, no El fin de semana Alianza termina Es el que cierra la fecha Lunes La fecha número 14 Ajá Que es el día lunes Ahorita miramos cómo está la programación Y el partido El partido, este compromiso Creería yo que se vaya a jugar Creería yo que se vaya a jugar En Barranca Bermeja En Neiva En Neiva El día Pero está en 15 El día Ya le voy a decir Permítame aquí Miro el calendario bien Creería yo Que sea el 11 De octubre Octubre Día Un día después Del último partido de Colombia Eso va en eliminatorias Eso va en la jornada eliminatoria Sí 11 O ese fin de semana de pronto Bueno O ese fin de semana O ese fin de semana de pronto Eliminatorias Veamos los resultados De la fecha número 13 Que todavía está en desarrollo Con el partido Entre Envigado y Atlético Nacional Pero ya se jugaron partidos Con algunos juegos De sorpresa Porque Bueno Y unos que se dio En la tarde de hoy El día viernes Cortulua cayó en casa Uno por tres Frente a Jaguar Es un cortulua Que viene bien Que viene siendo protagonista En la liga Sumando puntos En el grupo de los ocho Y se vio sorprendido Tres por uno Frente a Jaguar Y este Jaguar Es que ese resultado Mejor dicho Le vale oro 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 Jaguar es por no Dejar escapar puntos En condición de visitante Un cortulua Que viene cayendo Un cortulua Donde en los últimos Dos partidos Los ha perdido Y bueno Un Jaguar es que repito Quiere remar En estas últimas fechas No darse por vencido Y poder salvar La categoría En lo que Es este año 2017 En la jornada Continuó El día Sábado 23 de septiembre Equidad le ganó A Tigres Tres goles por cero Creo que ya Equidad Y perdón Tigres Chao chao Ya muy cerca Para irse a la categoría B Río Negro Águila sorprendió Al Medellín Y le ganó En su casa En su patio En el estadio Atanasio Girardot Dos goles por uno Hay una de las sorpresas De estas fechas Lo dice usted también Sorprendió La victoria de Río Negro De visitante Frente al Medellín Creo que es la primera Victoria de Río Negro Águilas en el campeonato Creo Creo si no estoy mal Sorprendió también La victoria Al Atlético Bucaramanga Y digo sorprendió Porque empezó Pero es que estaba Enfrentando al líder Un Bucaramanga Que venía de perder Un Bucaramanga De local Un Bucaramanga Que no le habían salido Las cosas Que estaba complicado Y vea que le dio vuelta Al marcador Y al final Se lleva el triunfo O tiene el triunfo En condición de local Dos goles por uno Frente al líder Frente al encopetado Santa Fe Otro dato de esta fecha Y es que Tres equipos ganaron En el último minuto Uno de esos Atletico Bucaramanga Ya vamos a ver el resto Once Caldas y América Igualaron en el estadio Palo Grande Resultado malo Para los dos Ni para los 12 Caldas Que necesita sumar de a tres Hoy es cólero De la liga Aquila Y América Que se fue Está ahí en el Ya en el Descenso directo Hoy Descenso directo De nuestro Si el torneo Terminara hoy Sencillo América para la venta Si pero ayer Vi una América Ariel Una América que Ayer el compromiso De lo que vi Frente al 11 Caldas Era muy parecido Casi el mismo América Que jugaba con Con Hernán Torres Que estaba Muy pobre Muy pobre Y no ese América Que vimos Frente al Cortuloa Frente a Perdón al Atlético Huila Que le pasó por encima Que se vio que Habían cambiado Tema De pronto El interés De llegar Un nuevo técnico De motivarlos En fin Muchas cosas Y uno pensaba Que ese América Iba a arrancar Y que iba a estar Con pie derecho Y no fue así Ayer lo vi muy flojo Y con el tema De la B Ahí muy cerca Otro resultado Ya en la fecha De hoy Millonarios Venció 1 por 0 Al Deportivo Pasto También en el último Minuto de Iron Del Valle Ya minuto 94 Creo que fue El triunfo Del equipo De Millonarios Bastante Emotiva La celebración De Millonarios Pues que bueno Sumando un empate Frente al Deportivo Pasto De local En el Campín Pues no es un buen Resultado Para el equipo Embajador Y al final Pudo lograr Los 3 puntos Y el Deportivo Cali Bueno que le gana Perde en su casa Frente al Deporte Solima A esta hora Atlético Nacional Le gana al Envigado 1 gol por 0 Al Atlético Nacional En condición de visitante Le gana al Envigado 1 por 0 Y ya usted mencionaba Los dos partidos pendientes Patriotas Frente al Atlético Junior Y Atlético Huila Frente a Alianza Petrolera Correspondiente A la fecha 13 De la Liga Águila Del Fútbol De nuestro país En ese juego Deportivo Cali Deportes Solima El gol del Tolima También llegó Sobre el minuto 94 Yo ya terminando Dieron 5 de adición Porque como 3 minutos Se suspendió el partido Por algunos juegos Ah no Se fue en Bogotá Se fue en Bogotá Se suspendió el partido Por algunos juegos técnicos Dentro del estadio Dieron 5 minutos de adición Al 94 De gol de Millonarios Y el del Tolima Pues también llegó Al minuto 93 Ya en tiempo de adición El triunfo Del Deportes Tolima Con Cali Que venía No jugando Bien No venía jugando bien Pero venía Logrando resultados Y hoy Se ve sorprendido En casa Frente al Deportes Tolima Veamos entonces La fecha número 13 Nos queda completa Dos partidos pendientes Uno que se desarrolla A esta hora Que es el de Atlético Nacional Frente al Envigado Fútbol Gana Nacional 1 por 0 Bueno veamos la tabla De posiciones Analicemos como está Esto Vamos armando Entonces haciendo Algunos movimientos Ahí porque Ya gana Nacional Entonces creo que Salta al segundo lugar El equipo De Antioquia Santa Fe Que es primero Que perdió Pero continúa Con 31 puntos Segundo de Junior Nacional Entonces Entonces ahí Entraría Atlético Nacional Con 26 unidades Nacional tiene Un partido adelantado Va a jugar con En Cortulua creo que Todavía no Hoy no No la otra semana Por un concierto en Medellín Si por un concierto en Medellín Dice que Fernando Hernández Se va para allá A Medellín al concierto El hombre le gusta el rock Atlético Nacional Entonces segundo Atlético Junior Con 25 puntos Es tercero Un partido menos Aplazado frente a Patriotas Cuarto Equidad 20 Quinto Cortulua 20 unidades Ahí está Cortulua todavía Sexto es Medellín Con 19 unidades Séptimo Millonario Con 19 Que se metió Y octavo Es el Deportivo Cali Con 18 puntos Deportes Tolima Muy cerca De ese grupo De los ocho Bueno con los mismos puntos Del octavo A uno Del noveno Y del séptimo Y sexto Deportes Tolima Que tiene 18 puntos Envigado Tiene 17 Porque ahí todavía Ella le sumaba un punto Estaba pasando con el nacional Tiene 17 Tigre 17 Jaguares tiene 16 puntos En el puesto 12 América es 13 Con 16 unidades 14 es Atlético Huila con 14 15 es Atlético Bucaramanga Con 14 Se ha recuperado De la mano Del técnico Jaime de la Pava 16 es Pasto Con 14 puntos Y mire ya por donde vamos En el puesto 17 Después de pasar del tercero Al quinto Del quinto al séptimo Del séptimo al once Del once al catorce Del catorce al quince Y ya somos 17 ¿Será que baja más? ¿Será que baja más? Así mire así Ahora El alianza fue tercero En su momento Después bajó al quinto Después al séptimo Después al puesto 11 Después al Trece Catorce Catorce creo No cuando enfrentó a Envigado Alianza era 13 Envigado era 14 Bueno bajó al trece Después baja al catorce Después al quince Y hoy es el diecisiete En la liga Ahora tiene Tiene un partido menos Si gana Si gana Huila Llegaría al diecisiete Puntos Y saltaría el puesto doce Pasaría Jaguares América Huila Bucaramanga Y Pasto Si gana Si pierde Ahí seguiría En las últimas posiciones Once Caldas Puesto de diecio Con catorce puntos Patriotas Patriotas tiene catorce Hay una corrección ahí Patriotas tiene catorce También Y Río Negro Tiene nueve Puntos Bueno Patriotas creo que tiene trece puntos Una roda ahí de De digitación Río Negro Águilas último Con nueve Unidades Bueno ahí está entonces La tabla de posiciones Jugadas trece fechas Completa para Para algunos La trece Para otros doce Todavía con el caso Alianza Petrolero Y Junior Patriotas Y también el Atlético Bueno y ya se conoce El total de la fecha Número catorce Veamos entonces Cómo se va a disputar Que iniciará el próximo viernes Sábado, domingo Y lunes Se cierra esta jornada Con el partido Entre Alianza Y Once Caldas Abre la jornada Millonarios Frente a Envigado El próximo viernes Septiembre veintinueve A las ocho de la noche Millonarios frente a Envigado En el Estadio Nemesio Camacho El Campín Si señor Río Negro Águilas Frente a Santa Fe El día sábado Tres y quince de la tarde Cinco treinta Deportes de Lima Frente a Independiente Medellín A las seis de la tarde Atlético Nacional Frente al Atlético Huila Y siete cuarenta y cinco Atlético Junior Frente al Deportivo Cali Buen partido ese Junior Cali Cali que viene golpeado Junior que viene Partido aplazado Se recibe el de la Copa Sudamericana Si señor El compromiso de la Copa Sudamericana Cuatro partidos Para el domingo Primero de octubre A las tres y quince Jaguares Frente a Tigres A las Ese partido también está bueno Jaguares frente a Tigres Creería ahora en el papel Que Jaguares Gana ese compromiso Y entonces la ventaja Sobre América Se pone bueno Cinco y quince América frente a Cortuló Otro partido también Definitivo Importante en el tema Del descenso Cortuló también está por ahí En el parte baja América hoy está En el descenso directo A las cinco y treinta Equidad Frente a Patriotas Deportivo Pasto Frente al Atlético Bucaramanga Deportivo Pasto Siete y treinta De la noche Frente al equipo Leopardo Y el partido que cierra La jornada El dos de octubre Alianza Petroliera Frente a Lonce Caldas En Barranca Bermejo Estadio Daniel Villa Zapata Con transmisión De Winsports Bueno ahí está el resumen Entonces de la jornada De nuestro fútbol De la Liga Águila En la primera división Del balompié colombiano Hacemos la pausa Los mensajes Y ya regresamos Decreto número trescientos uno Primero de agosto de dos mil diecisiete Se restringe el tránsito De vehículos por las vías Retorno Yarima Y la carrera veintiocho Con calle cuarenta y cuatro Azde Copas Carrera veintiocho Desde la calle cuarenta y cuatro Azde Copas Hasta la calle sesenta y siete Avenida Circunvalar Avenida Circunvalar Desde la carrera treinta y tres Pasando por la calle sesenta y siete Y carrera doce Hasta la calle cincuenta y dos Calle cincuenta y dos Desde la carrera uno Malecón Cristo Petrolero Hasta la carrera treinta Llegan al cincuenta Desde la carrera veintiocho Carrera treinta Estación del ferrocarril Convertir a Barranca Bermeja En el centro de desarrollo Empresarial y logístico Más importante del país Debe ser un propósito De todos Esto nos ayudará A dinamizar La economía local Y regional La logística Es una de nuestras Mayores oportunidades La Cámara de Comercio De Barranca Bermeja Le apuesta Al desarrollo Competitivo Y logístico De la ciudad Decreto número trescientos uno Primero de agosto De dos mil diecisiete Se restringe El tránsito De vehículos Por las vías Retorno Yarima Y la carrera veintiocho Con calle cuarenta y cuatro As de Copas Carrera veintiocho Desde la calle cuarenta y cuatro As de Copas Hasta la calle sesenta y siete Avenida Circunvalar Avenida Circunvalar Desde la carrera treinta y tres Pasando por la calle sesenta y siete Y carrera doce Hasta la calle cincuenta y dos Calle cincuenta y dos Desde la carrera uno Malecón Cristo Petrolero Hasta la carrera treinta Llega un al cincuenta Desde la carrera veintiocho Carrera treinta Estación del ferrocarril Un saludo muy especial Para Pasión por el Deporte En Barranca Bermeja Un abrazo Decreto número trescientos uno Primero de agosto De dos mil diecisiete Se restringe el tránsito De vehículos Por las vías Retorno Yarima Y la carrera veintiocho Con calle cuarenta y cuatro As de Copas Carrera veintiocho Desde la calle cuarenta y cuatro As de Copas Hasta la calle sesenta y siete Avenida Circunvalar Avenida Circunvalar Desde la carrera treinta y tres Pasando por la calle sesenta y siete Y carrera doce Hasta la calle cincuenta y dos Calle cincuenta y dos Desde la carrera uno Malecón Cristo Petrolero Hasta la carrera treinta Llega un al cincuenta Desde la carrera veintiocho Carrera treinta Estación del ferrocarril Continuamos en Pasión por el Deporte Nueve y veintiún minutos de la tarde De la noche mejor De la noche Sí señor Bueno ¿Ha visto el tema de capacitaciones Alfonso? Sí Un buen trabajo que adelantan Desde Alianza Petrolera En este convenio firmado Entre la administración municipal En cabeza del alcalde Darío Echeverry Serrano Y por supuesto La institución Alianza Petrolera Que beneficia A los niños A los jóvenes A los profesores Cuerpo técnico De los diferentes clubes De Barranca de Ormeja Como también A todo ese semillero Que quiere Que las directivas Que quiere La administración municipal Que sean Inches de Alianza Petrolera Que tengan sentido De pertenencia Por las instituciones De llevarlos Al estadio Ojalá el próximo Martes Lunes Lunes Cuando juegue Alianza Petrolera En condición de local Y ya hayan Más niños Beneficiados Con esta entrega De carnet Pues puedan llegar Al estadio Y disfrutar Del partido Entre Alianza Petrolera Y el 11 calda Deben entregarlo esta semana Deben entregarlo esta semana Porque semana escolar Ahora el lunes Es bastante difícil Y 8 de la noche Es bastante difícil El horario Para el tema De los niños Que quieran Desean ir al estadio 8 de la noche Salden 10 de la noche Al estadio El martes Clase Es bastante difícil Pero ojalá Se puedan acompañar De pronto lo que tienen La jornada de la tarde Y no los de la mañana Alcanzan a salir del colegio Van a la casa Cenan Y llegan Y se van para el estadio Tenemos invitado Hablemos con el profesor Diego Estrada Hemos asistido esta semana A las capacitaciones O la semana anterior Mejor A las capacitaciones Que han tenido Los profesores Del equipo Alianza Petrolera Diego Estrada El preparador físico Del equipo Orinero Y nos habla aquí Acerca de la importancia De lo que se trabaja Que se está haciendo En este ciclo De capacitaciones Compartimos el conocimiento Las experiencias En cada uno De los aspectos Que nos corresponden En mi caso Por ejemplo Estamos tocando Las cualidades Y las características Que necesita Un futbolista Para desarrollarse En su ámbito Hemos tenido Ya dos intervenciones Una teórica Donde Les compartimos Conocimiento Les compartimos Experiencia vivida En los años Que hemos estado En el fútbol profesional Y hoy Los tuvimos aquí Mostrándoles Ya lo que es Un entrenamiento Con el equipo profesional Y explicándole Y quizás Respondiéndole Las incógnitas Que tienen ellos Como entrenadores También Queda en ellos Llevar esto A las canchas A los barrios A los equipos A los clubes Donde trabajan Si eso es lo más importante Lo más importante Yo les decía a ellos El primer día De que la idea Es de que les quede Algún mensaje No es que tengamos Nosotros la última palabra Pero Si que les quede Algún mensaje Para que ellos Los lleven a sus clubes Y nos están invitando También Vamos a ir A las canchas A acompañarlos A ellos A los clubes A los entrenamientos A los niños Para motivarlos A que sigan En esto En esta etapa bonita Que es el deporte Yo creo que No pasa en todas las ciudades Yo siempre Soy un Un Digámoslo Un sorprendido De lo que hace La alcaldía De Barranca Bermeja De lo que hace Inderva Por medio de sus dirigentes De querer Que siempre La gente aprenda De que la gente Participe Me gustan mucho Las actividades deportivas Que se hacen En Barranca Bermeja Y son ejemplo A seguir En ciudades más grandes En ciudades más grandes Que quizás Con pocas cosas Hacen mucho Y esta capacitación Es importante Ojalá la aprovechen Los entrenadores Los invitamos A que vengan A que escuchen A todos los entrenadores Si señor Bueno ahí Escuchamos Al profesor Diego Estrada El momento Para ver Y escuchar Al psicólogo Del equipo Alianza Petrolera Me hace Importante Trabajo Con Los Técnicos Los jugadores Y estudiantes Alianza Petrolera Y estudiantes También Veamos al Psicólogo Juan Pablo Mayorga Del equipo Alianza Petrolera Bueno esta charla Se da gracias Al convenio Que hay entre Alcaldía Y Alianza Como una forma De llegar a la comunidad A los niños Más que todo Para enfocar Su proyecto de vida Y como a través Del deporte No solo Es llegar Al alto rendimiento Sino también Buscar que el deporte Le brinde a los niños Y a los jóvenes Esos valores Que les transmita No solo El competir Sino también El saber relacionarse El trabajar en equipo En acatar normas Y ese es el mensaje Que queremos traerle A los niños A los niños De Barranca Hermesa A los jóvenes Para que vean Que a través del deporte También pueden formarse Como personas Empezamos acá Por Ciudad de la Educativa Porque nos abrieron Las puertas Porque nos dan Esa oportunidad De llegar a los niños Y obviamente También queremos Extender la invitación A todas las instituciones Educativas Para que hagan parte También de este Proyecto Para que los más beneficiados Van a ser obviamente Los estudiantes Y también queremos Compartir Lo que ha sucedido En este tema Capacitaciones Con los porteros Arqueros De diferentes clubes De la ciudad Entrenadores Que han asistido A la capacitación El día viernes En horas de la tarde Tarde noche El encargado De dar la charla Fue Hugo El Chato Guzmán Ex arquero Del equipo Alianza Petrolera Arquero titular Hoy como entrenador De porteros Del equipo Auri Negro Y también Bueno Lo tenemos aquí Hablando de este ciclo De capacitaciones Pues si Gracias a Dios En Barranca Hemos tenido Muy buena aceptación Como me dicen Los muchachos El ídolo del pueblo Con su jerga popular Pero más que todo Eso es Es el querer Es el convencimiento De que los barranqueños Podemos Podemos llegar Al fútbol profesional Y es una muestra De eso Al buen trabajo Que se vienen haciendo En los clubes Creo que el trabajo En los clubes Es muy importante Y reconocer Que en estos momentos Barranca Bermeja Tiene una cuna De arqueros Impresionante Como se lo decía ahorita Tenemos arqueros En la selección infantil Prejuvenil Juvenil Capacitaciones importantes Capacitaciones Que se cumplen En este convenio Firmado entre La administración municipal Y el equipo Alianza Petrolera Hay que decir que es un convenio Como las participaciones Estas son mías Sí No solamente Pantel Fútbolistas Fútboladores Periolistas Que tienen Asistir En el grupo De nacer Comunidad deportiva De nuestra ciudad De otros depósitos Porque el tema De psicología De otras Se centra En el tema Del grupo Y pueden asistir De otras disciplinas Deportivas Esta semana Continúan Con las participaciones En la página En las redes sociales De Alianza Petrolera También De la fundación Alianza Barranca Hacemos la pausa Los mensajes Y ya Sí señor Ya regresamos Quieto Tú tranquilo Decreto número 301 Primero de agosto De 2017 Se restringe El tránsito De vehículos Por las vías Retorno Yarima Y la carrera 28 Con calle 44 As de Copas Carrera 28 Desde la calle 44 As de Copas Hasta la calle 67 Avenida Circunvalar Avenida Circunvalar Desde la carrera 33 Pasando por la calle 67 Y carrera 12 Hasta la calle 52 Calle 52 Desde la carrera 1 Malecón Cristo Petrolero Hasta la carrera 30 Llega un al 50 Desde la carrera 28 Carrera 30 Estación del Ferrocarril Convertir a Barranca Berneja En el centro de desarrollo Empresarial y logístico Más importante del país Debe ser un propósito De todos Esto nos ayudará A dinamizar La economía local Y regional La logística Es una de nuestras Mayores oportunidades La Cámara de Comercio De Barranca Bermeja Le apuesta Al desarrollo Competitivo Y logístico De la ciudad Decreto número 301 Primero de agosto De 2017 Se restringe el tránsito De vehículos Por las vías Retorno Yarima Y la carrera 28 Con calle 44 As de Copas Carrera 28 Desde la calle 44 As de Copas Hasta la calle 67 Avenida Circunvalar Avenida Circunvalar Desde la carrera 33 Pasando por la calle 67 Y carrera 12 Hasta la calle 52 Calle 52 Desde la carrera 1 Malecón Cristo Petrolero Hasta la carrera 30 Llega un al 50 Desde la carrera 28 Carrera 30 Estación del Ferrocarril Un saludo muy especial Para Pasión por el Deporte En Barranca Bermeja Un abrazo Decreto número 301 Primero de agosto De 2017 Se restringe el tránsito De vehículos Por las vías Retorno Yarima Y la carrera 28 Con calle 44 As de Copas Carrera 28 Desde la calle 44 As de Copas Hasta la calle 67 Avenida Circunvalar Avenida Circunvalar Desde la carrera 33 Pasando por la calle 67 Y carrera 12 Hasta la calle 52 Calle 52 Desde la carrera 1 Malecón Cristo Petrolero Hasta la carrera 30 Llega un al 50 Desde la carrera 28 Carrera 30 Estación del Ferrocarril Decreto número 30 Muy bien Continuamos en Pasión por el Deporte Tenemos invitados Como lo pueden observar A esta hora de la noche Que las tenemos ahí A ver 9 y 31 minutos Primero las damas Dicen por ahí Geraldine Mora Y Emanuel Mora Son hermanos Son boxeadores Les gusta este tema Del deporte De las narices chatas Como se le conoce Y bueno Vamos a hablar un poco Con ellos Y de diferentes competencias Que se vienen Primero Pocho Usted tiene al lado Una hermosa dama Entonces presenta a usted Saludamos a la dama Geraldine Bienvenida A Pasión por el Deporte ¿Cómo está? Bueno, buenas noches Para todos Que están en este momento Conectados Con Pación Profesor De los que están aquí Y de los que están ahí Gracias por la invitación Emanuel, ¿qué tal? Bienvenido Buenas noches Buenas noches a todos Gracias Permítanme con un segundito A ver Bueno, ahí está Ahí está prendido Muchachos A ver Sí Ahí tenemos Permítanme Porque bueno Tenemos algún Ahí está prendido Muchachos Nos colaboran aquí Por favor Para continuar Sí, pero Bueno Ya continuaremos aquí Permítanme Vamos a una pausa cortica Muchachos Por favor Ahí Y solucionamos El tema de audio Y vamos Con los invitados En la noche de hoy Decreto número 301 Primero de agosto De 2017 Se restringe el tránsito De vehículos por las vías Retorno Yarima Y la carrera 28 Con calle 44 Azde Copas Carrera 28 Desde la calle 44 Azde Copas Hasta la calle 67 Avenida Circunvalar Avenida Circunvalar Desde la carrera 33 Pasando por la calle 67 Y carrera 12 Hasta la calle 52 Calle 52 Desde la carrera 1 Malecón Cristo Petrolero Hasta la carrera 30 Llega un al 50 Desde la carrera 28 Carrera 30 Estación del Ferrocarril Convertir a Barranca Bermeja En el centro de desarrollo Empresarial y logístico Más importante del país Debe ser un propósito De todos Esto nos ayudará A dinamizar La economía local Y regional La logística Es una de nuestras Mayores oportunidades La Cámara de Comercio De Barranca Bermeja Le apuesta Al desarrollo Competitivo Y logístico De la ciudad Decreto número 301 Primero de agosto De 2017 Se restringe el tránsito De vehículos por las vías Retorno Yarima Y la carrera 28 Con calle 44 As de Copas Carrera 28 Desde la calle 44 As de Copas Hasta la calle 67 Avenida Circunvalar Venida Circunvalar Desde la carrera 33 Pasando por la calle 67 Y carrera 12 Hasta la calle 52 Calle 52 Desde la carrera 1 Malecón Cristo Petrolero Hasta la carrera 30 Llega un al 50 Desde la carrera 28 Carrera 30 Estación del Ferrocarril Un saludo muy especial Para Pasión por el Deporte En Barranca Bermeja Un abrazo Decreto número 301 Primero de agosto De 2017 Se restringe el tránsito De vehículos por las vías Retorno Yarima Y la carrera 28 Con calle 44 As de Copas Carrera 28 Desde la calle 44 As de Copas Hasta la calle 67 Avenida Circunvalar Avenida Circunvalar Desde la carrera 33 Pasando por la calle 67 Y carrera 12 Hasta la calle 52 Calle 52 Desde la carrera 1 Malecón Cristo Petrolero Hasta la carrera 30 Llega un al 50 Desde la carrera 28 Carrera 30 Estación del Ferrocarril Ahora si continuamos En Pasión por el Deporte No hay 35 de la noche Emanuel Mora Quecho Que tal Emanuel Buenas noches Bienvenido Buenas noches Salud Buenas noches Gracias por la invitación A este programa Que viene Emanuel Geraldine Bueno hermanos Y por qué coger Los dos hermanos La misma disciplina deportiva Bueno Primero que todo Porque Es una disciplina Que se viene Como de ese Mi papá Desde muy pequeño Él siempre tuvo Como ese llamado Pero él no tuvo Una disciplina Así como que Voy a dedicarme a esto Entonces él Entonces él Nos dejó Ese legado Y él quiere Que nosotros Sigamos con este deporte Entonces pues ahí estamos En ese proceso Y esa es la idea Que nos vaya súper bien En esta disciplina ¿Cuántos años Practicando Geraldine? Bueno yo ya llevo Tres años Practicando Y hasta el momento He tenido la oportunidad De participar En dos campeonatos Y pues ahí estamos Y en este año Dios mediante Tengo pensado Ir a otro campeonato Pero estamos ahí Preparándonos Estamos en ese proceso Y esas medallas Ya que venimos Con Emmanuel Cuéntenos de esas medallas Que tiene Bueno las medallas Que tengo en este momento Fue el campeonato Que participé El año pasado En el séptimo Campeonato De boxeo femenino Que se llevó a cabo En la capital Santanderiana Allí logré Medalla de plata En mi categoría Y pues este año También tengo la oportunidad De ir a otro campeonato Pero ya la idea Es ir a Con la de oro Entonces estamos ahí Que bien Bueno veamos imágenes Hay de Emanuel Emanuel entrenando Ahora si veamos las imágenes Y hablemos con Emanuel Porque hay un tema puntual Emanuel Y tiene que ver Con la preparación suya Por estos días Para el campeonato Nacional intercolegiado ¿No? La fase nacional Final ya No es sonal No es departamental Es nacional Es final nacional De los juegos intercolegiados Hablemos primero Donde estudia Cuantos años tiene En que categoría Va a competir Bueno Estoy en la escuela Normal Superio Cristo Rey Estoy en la categoría 57 kilogramos Y se viene ahorita El torneo nacional De los juegos intercolegiados Superate Que se desarrollará En la ciudad de Cali Ahorita en la mediados de octubre ¿Cómo ha sido la preparación De Emanuel? Como vemos en las imágenes Ha sido mucho trabajo físico Más que todo Porque ya la técnica Se ha adquirido Durante estos tres años Pues entonces Solo que hemos trabajado Físicamente Para lograr buenos resultados ¿Cómo se hace la clasificación Al nacional? ¿Cómo llega allí? ¿Cómo logra esa clasificación? ¿Qué recorrido? Cuéntenos El recorrido Primeramente fue aquí En los municipales Luego El departamental Que se desarrolló En la Bucaramanga Fueron ¿Qué? Próximadamente Dos peleas Que obtuve allá Con De Bucaramanga Y uno de Girón Los cuales logró La victoria Y la medalla de oro Ese era el paso Al nacional ¿Cómo está El boxeo en Santander? El boxeo en Santander Pues la verdad No está tan bien El manejo no se le está dando Un buen manejo A este deporte Y los deportistas Quedan ahí estancados Y no pueden salir ¿Cuántos jóvenes Están trabajando allí En el coliseo En el estadio de fútbol? Hoy 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 hay un buen proceso Bueno Creo que cada vez Que se inicia Para Geraldine y Manuel Se inicia Un nuevo ciclo De escuelas deportivas Llegan una cantidad De niños Y poco a poco Se van saliendo Se van saliendo Van saliendo Y se va bajando Como el número Y terminan los mismos De siempre Así como tú lo dices Llegan muchas personas Hoy como 30 Niños Jóvenes Adultos Pero como tal Que estén practicando Esta disciplina Pero hay unos 5 o 6 Que tengamos como esa visión Porque muchos van de pronto Porque les gusta Porque los invitaron Pero como tal Una visión en esta disciplina Vemos como unos 6 o 7 Que estamos entrenando Constantemente Y pues Que tenemos proyecciones Con algunos campeonatos Que se aproximan Y hombres y mujeres Sí, claro Hombres y mujeres Pues actualmente Estoy yo Y pues hombres Están los 4 o 5 Que les acabo de nombrar Pero iniciando En ese proceso De escuela Hay como 4 o 5 chicas ¿No? Esto ya he visto 3 o 4 Sí, ellas son chicas nuevas Inclusive a veces Algunas que han regresado No sé Ellas ya Cuando yo entré Inclusive había unas Que estaban en ese proceso Pero se retiraron Por cuestiones Que Cuestiones personales Del estudio Pero Ha sido Un poco complicado De pronto El Uno estar en este En este proceso Porque a veces Ya uno entra a la universidad Ya empiezan muchos Eso le iba a preguntar Geraldine Combina como El estudio Con el boxeo Pues actualmente Estoy cursando Cuarto semestre De comunicación social En la Unifaz Entonces Ya es cuestión De organización Y de disciplina De cuadrar los horarios Que a veces Es complicado Cuando llegan Semana de parciales Trabajos Pero uno se Acomoda el horario Para poder asistir ¿Qué competencia Más cercana? Bueno La más cercana Ahorita es dentro De un mes Es un campeonato Que se va a realizar En la ciudad De Pasto De Pasto Y pues Pues ahí voy a A combatir En mi categoría De 69 kilogramos ¿Quién pega más de los dos? Dilo tú, Emanuel ¿Quién pega más? Por Pues De pronto ¿Qué es eso, Emanuel? 57 Yo peleo en 69 Pero por más que sea El hombre Le pesa más la mano Entonces Mi hermano es más sigiloso En esa parte Y se anda esparri Un momento Sí, claro Nosotros hemos hecho Esparri Sí Como se dice popularmente Usted lo casca Ahí nos damos Yo pago por ver una pelea Esa Yo pago por ver una pelea Esa Pero en el ring Allá en el estadio Hay que decir que En boxeo se entrena En el tercer, cuarto piso El estadio Tienen ahí todo el tema Condicionado para esto Yo pago por ver una pelea De los hermanos Ahí En el ring Sí Sí, claro Pues actualmente Estamos entrenando En el estadio Daniel Villazapata De paso Pues hago la invitación Para todos los que quieran Asistir A este deporte Están totalmente invitados De lunes a viernes A partir de las Cinco de la tarde Hay dos horarios Sí, de cuatro y media A seis De cuatro y media A seis Y de seis a ocho Y de seis a ocho Entonces Ahí ya pueden Ir a entrenar Entonces están totalmente Invitados No tienen ningún costo Entonces Para que Pasen ese mensaje Bueno Emanuel Tengo entendido Usted se va estos días Para Bucaramanga A terminar Ese ciclo de preparación Allí ya hay más deportistas Que van a este nacional Solamente tú ¿Cómo es el tema Y cuántos van de Santander? En Santander Se escogieron Cuatro deportistas Que van a representar A Santander ¿Cuál es de la redundancia? Sí Por Barranca Le dieron un cupo Creo que Girón Tiene uno Y dos de Bucaramanga Girón Y uno de Piedecuesta Y uno de Bucaramanga Cogieron uno de cada región Que logró la medalla de oro Bueno ¿Se va usted estos días Para Bucaramanga? Sí En estos días Próximadamente Entre el martes y miércoles Ya tengo que estar arrancando Para hacer el proceso Durante Dos semanas antes Del campeonato Para llegar Con buen ritmo ¿Qué posibilidades hay? Siendo consciente Se quiere ganar Se quiere Pero ¿Cómo está A nivel nacional? Seguramente Que esos que van a enfrentar A Intercolegiados Ya lo han visto De pronto en nacionales O algunos llegarán Nuevos No sé Pero ¿Cómo está el nivel? ¿Qué posibilidades hay de ganar? Pues yo me siento Con buenas capacidades Me siento bien físicamente En este momento Considero que estoy A un buen nivel Preparado para afrontar La competencia igualmente Con el rival que salga Dar lo mejor de mí Y sé que puedo lograr Buenos resultados Qué bueno Qué bueno ¿Mes de octubre? Sí A medias de octubre No menos 15 o 14 ¿Eso es una sola pelea? No Allá en el campeonato nacional Sí obviamente Van a ser como Cinco o seis peleas mínimo ¿Y cómo es el proceso ahí? Como la clasificación Por decirlo de alguna manera La pelea A medida que va Sí O sea pelea Ganada Va avanzando Y el que pierda Pues ya obviamente Va quedando eliminado El certamen De una De una vez Eliminación directa ¿A quién invitaría A usted Pocho A ponerse los guantes? No, no Yo dejo tranquila A Geraldina aquí Porque Pregúntame a mí ¿A quién? A Diomedito ¿A Diomedito? El operador de Tere Enlace Televisión Yo lo invitaría aquí A que se pongan los guantes Y se enfrentara a Manuel Me imagino Ay Dios mío No, mi mano es chiquitica Chiquitica pero fuerte Bueno, yo veo más grandes Esos guantes que estos Sí, es que estos son Los que actualmente Están saliendo Estos son más viejitos Disculpe, no Manuel Ay que disculpe Geraldine Que lo más viejo Son 12 onzas Bueno, póngalo 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 guantes ahí Póngase los guantes ahí Vamos a una pausa Ya venimos Se van a poner los guantes Y vamos a ver aquí Un pequeñito entrenamiento De doceo Decreto número 301 Primero de agosto De 2017 Se restringe el tránsito De vehículos por las vías Retorno Yarima Y la carrera 28 Con calle 44 As de Copas Carrera 28 Desde la calle 44 As de Copas Hasta la calle 67 Avenida Circunvalar Avenida Circunvalar Desde la carrera 33 Pasando por la calle 67 Y carrera 12 Hasta la calle 52 Calle 52 Desde la carrera 1 Malecón Cristo Petrolero Hasta la carrera 30 Llega un al 50 Desde la carrera 28 Carrera 30 Estación del Ferrocarril Convertir a Barranca Berneja En el centro de desarrollo Empresarial y logístico Más importante del país Debe ser un propósito De todos Esto nos ayudará A dinamizar La economía local Y regional La logística Es una de nuestras Mayores oportunidades La Cámara de Comercio De Barranca Bermeja Le apuesta Al desarrollo Competitivo Y logístico de la ciudad Decreto número 301 Primero de agosto De 2017 Se restringe el tránsito De vehículos por las vías Retorno Yarima Y la carrera 28 Con calle 44 As de Copas Carrera 28 Desde la calle 44 As de Copas Hasta la calle 67 Avenida Circunvalar Avenida Circunvalar Desde la carrera 33 Pasando por la calle 67 Y carrera 12 Hasta la calle 52 Calle 52 Desde la carrera 1 Malecón Cristo Petrolero Hasta la carrera 30 Llega un al 50 Desde la carrera 28 Carrera 30 Estación del Ferrocarril Un saludo muy especial Para Pasión por el Deporte En Barranca Bermeja Un abrazo Decreto número 301 Primero de agosto De 2017 Se restringe el tránsito De vehículos por las vías Retorno Yarima Y la carrera 28 Con calle 44 As de Copas Carrera 28 Desde la calle 44 As de Copas Hasta la calle 67 Avenida Circunvalar Avenida Circunvalar Desde la carrera 33 Pasando por la calle 67 Y carrera 12 Hasta la calle 52 Calle 52 Desde la carrera 1 Malecón Cristo Petrolero Hasta la carrera 30 Llega un al 50 Desde la carrera 28 Carrera 30 Estación del Ferrocarril Continuamos en Pasión por el Deporte Y están los guantes puestos Está todo listo El ring El sintético además Vea todo listo Para una pelea En la noche de hoy Los seis pasos Del boxeo Y nos va a explicar Genaldina aquí en Pasión por el Deporte Bueno si por aquí Por interno nos preguntan Bueno como es esto Lo del boxeo Bueno básicamente El boxeo tiene seis vasos Seis pasos básicos De esta disciplina Entonces Primero esta es la guardia De nosotros El primer Ajá exacto Si tu eres derecho Pues esta es tu guardia Si eres zurdo Esta es tu guardia No yo soy derecho Tu eres derecho Entonces pie izquierdo va adelante Y esta es tu guardia Y esta es tu guardia Exacto Para lo que dice Ñoquear uno acá Oper Oper Ah bueno Es palabra técnica La palabra técnica Esta es la que dije Ñoquear La palabra camín Entonces El paso número uno Ajá Es con la mano izquierda Repto Repto Este es el recto Este es el recto Este es el que le pone La nariz chata Con este uno ya veas Ya veas El dos Este es el que le dicen Directo a los operchos El dos Es El dos Derecho El derecho Vuelve la mano El salmentón El número tres Son oper O sea los ganchos Oper El gancho Pero la palabra técnica Es oper 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 Este es el que lo va a acabar Que hizo uno Este es el que lo acaba El número cuatro Va con la mano derecha O es un oper también Oper Dos oper Los dos oper Oper abajo Y Ahí voy Izquierda Derecha ¿Cuál es el segundo pocho? ¿Cuál es el segundo? El primero ¿Y cuál es el segundo? Primero Primero Eh con la izquierda Ah si si Primero Con la derecha de proteje Segundo 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 Tercero Tercero Y cuarto Cuarto Si Ahí lo tiene ya Casi listo para acabarlo Yo Ustedes hayan Me visto ahí Ahí ya lo tengo Quieto El quinto Es un gancho Mano izquierda Lo sacamos de acá Cinco 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 Uno Así Y el seis Se lo mandaron Y ya acabado Estirado Ahí está Y acabado Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y acabamos de ver Yo está liquidado Bueno Eso es lo básico Esa es la primera clase Que recibe un niño Cuando llega a la escuela Cuál es tu guardia Cuál es tu potencia Eso es lo que básicamente Uno trabaja en la primera clase De boxeo Entonces para que vayan conociendo Y pues igual El hombre va a interesar Este más lo voy a dar en el estadio Pero yo los espero para que vayan en el tren ¿Y cómo es? What? Boxeo Cuando va a empezar un combate Se llama A los contrincantes El saludo deportivo Y ahí el árbitro Boxeo Y pues ahí se da paso al combate ¿Y se tiene cómo? Cuando están En esta posición Entra el juez Y dice Rep Rep Separá No vuelve Rep 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 No vuelve Pasa atrás Pasa atrás Y siguen dándose Hay una explicación de Geraldine La tiene clarita Si la tiene clarita Oiga Pocho Pocho Manuel y Geraldine Permítanme presentarles la siguiente nota Que tiene que ver con una crónica Que he preparado De lo que fue ese estadía O ese viaje a España Y la experiencia vivida En el Santiago Bernabéu Conocer la casa del Real Madrid Es una crónica que hemos presentado Y bueno Nos da el tiempo para presentarles Y finalizamos aquí Con los invitados En la noche de hoy El día que conocí El Santiago Bernabéu Siempre soñé con viajar a España Ir a Madrid Y Barcelona La selección Colombia Anunció dos partidos amistosos En territorio ibérico Y encontré ahí La perfecta excusa Y la gran oportunidad Para viajar Trabajé para lograr Ese objetivo No fue fácil Pero lo logré Estando en España Y como seguidor del Barcelona Fútbol Club Tenía que ir al Camp Nou Y llegué Casi lloro por ver cumplir Uno de mis sueños Así fuera Solo desde los exteriores Ya en Madrid No podía dejar pasar La oportunidad De conocer la Casa Blanca El templo madridista El Santiago Bernabéu Fue el 3 de junio de 2017 Se jugaba nada más y nada menos Que la final de la Liga de Campeones Donde el Real Madrid Enfrentaba a la Juventus En Cardiff Reino Unido A 1.232 kilómetros de distancia Pero sus hinchas Tenían todo listo Para ver a su equipo campeón En casa Desde mi residencia Y en compañía de mi hermana Ella Si hincha del Real Salimos rumbo al estadio El Renfe Fue el elegido Para acercarnos a él Desde muy lejos Ya se sentía El ambiente a fútbol Estaba nervioso Y ansioso A la vez Sabía que algo Grande me esperaba Salí del tren Y caminamos Tres cuadras Ya todo era una locura Quería ver rápido el estadio Tomarme la primera foto De cientos Que guardaría La memoria de mi celular Ese instante llegó Ahí estaba Don Santiago Bernabéu Imponente Preparado para una gran fiesta Que sin planear Me tocó vivir De las cosas bonitas Que he podido vivir Esta Es una locura Un espectáculo Minutos antes De lo que Va a ser la final De la Liga de Campeones Aquí en el Real Madrid Su hinchada se reúne En el estadio Santiago Bernabéu Para observarlo En pantalla gigante Ahí estamos Viviendo Esta fiesta Única Del fútbol Como si fuera poco El estar en sus alrededores La posibilidad De entrar Se dio 50 euros Costaron las dos boletas Y vaya No lo podíamos creer De las 81.044 sillas Del estadio Dos eran Para mi hermana Y para mí Dos humildes Barranqueños Atrevidos Y soñadores Es Indescriptible Lo que sentí Los ojos Se me aguaron La piel Se me erizó El sueño Ya no era sueño Ya era Una realidad En ocho pantallas A la redonda Ubicadas en el centro De la cancha Vimos la final De la Liga de Europa La más prestigiosa Y codiciada Del viejo continente Sus hinchas Vivían cada segundo Con pasión Emoción Y sentimiento Por momentos Con el corazón En la mano Las 81.044 almas Apostadas en el estadio Alentaban a su equipo Como si estuviera jugando Ahí En la cancha Del Santiago Bernabéu Cada gol Era un éxtasis De emoción Un orgasmo De alegría Y les confieso Hasta me dejé contagiar Fue imposible evitarlo Al final Llegó la doce Real Madrid Real Madrid Venció 4-1 La Juventus Y chalzó Con la duodécima Copa Europea Y con ello La locura Y celebración Ya se podrán imaginar Hola Estamos súper felices Súper felices Súper felices Un saludo A todos mis amigos Y amigas De Colombia Pues esto es increíble Esto no lo puede repetir Nadie en el mundo Somos campeones De Europa Somos campeones De Europa Por la última vez Ese día pasó Y por siempre Quedará guardado En mi memoria Como el día Que conocí El Santiago Bernabéu Y él me conoció a mí Salí a cumplir Con la misión Encomendada En Murcia Colombia Enfrentó A la selección española Al final Igualdad Dos por dos Muy contento Muy contento Con el partido Siempre que están Las elecciones Es un motivo De alegría Y creo que fue Un buen espectáculo Para los amantes De fútbol En Madrid Estadio de Getafe La tricolor Enfrentó a Camerún Con triunfo Para nuestro país Cuatro goles por cero Los goles De James Rodríguez Dos anotaciones De Jerry Mina Y el señor José Izquierdo Que también Se reportó En el marcador Me gustó mucho La actitud Y todo lo que hizo El equipo Agradecido con Dios Por estos dos goles Que no se No se marcan Todos los días No, sí, muy contento Muy contento De que ha jugado Todos los partidos Sentí que me hacía falta Bernabéu Casa del Real Madrid Tocar el césped Sentarme donde grandes Del fútbol Como Alfredo Di Stéfano Iker Casillas Ronaldo Zidane Y el mismo James Rodríguez Entre otros Han estado No sé Me gustó todo el orden Que tiene Las copas Cómo está distribuido Cómo podés acceder A cada década El estadio Porque me senté En el banco Donde estaban los jugadores Me tomé Una foto Donde está Mahámez Los que lo visitan Quedan encantados Quedan felices Así como he quedado Yo Luego de esa Visita Y ese recorrido Por el Santiago Bernabéu Fue único Ese día Me sentí realizado Sentí tocar la cima Y simplemente Quedaba darle Gracias a Dios Porque Aún no entiendo Cómo Pero llegué Así fue el día Que conocí El Santiago Bernabéu Uno de los íconos Del fútbol mundial Y no tomó Y no tomó Y no tomó Todo el día Felicitaciones Ariel Quiceno Qué buena nota Que acabamos de ver Voy a meter por acá Bajarle un poquito De volumen Estamos muy atentos A esta tarea Muchas gracias por acompañarnos La noche de hoy Bueno Gracias a ustedes Por la invitación Lo reitero Y pues esperamos La asistencia De todos los que quieran Hacer participar De esta disciplina Para que empiece a tomar auge En la ciudad de Barranca Bermeja Gracias Emanuel Por estar acá Muchas gracias Y que gane Sí Gracias a ustedes Y la próxima vez Que nace aquí Con la medalla de oro nacional Eso sí Qué bueno Estarán muy atentos Emanuel Que le vaya muy bien En este nacional intercolegiado Que se yo la acabo en Cali Nos vamos a todos Mil y mil gracias Esperamos que este programa Como siempre Haya sido de su agrado Si Dios lo permite Mañana sobre la una de la tarde Estaremos en Pasión por el Deporte Radio A la una de la tarde Y nuevamente aquí El próximo domingo Estrenando Cuidado le pegan Pocho Cuidado Cuidado le pegan Chao Chao Subtitulado por Jnkoil